¡Vamos, Riosio! 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 De todos los amores que tengo No es la chica que me quiero ¡Vamos, Riosio! ¡Vamos, Riosio! ¡Vamos, Riosio! ¡Vamos, Riosio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una copita más, amigos, una copita más Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, llorando Porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo ya sigo amando, amando Mueva, 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 mueva así Una copita más, mi amigo, no soy una copita más No tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, mi amigo, no soy una copita más No tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me castigó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me castigó, pero no la puedo dejar de querer Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando, porque yo la sigo amando, amando ¡Abre el aplauso de toda la gente! ¡Aplauso bien, pero bien fuerte! ¡Aplauso bien, pero bien fuerte! ¡Muy bien! ¡Tres pedazos para abrir este último bloque! ¡Nos vamos a despedir! ¡Con pega! ¡Sí, señor! ¡Nos vamos a despedir con todo el ritmo, con toda la fuerza! ¡Vení, vení, vení! ¡Ya que estás por acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Le agradece lindo! ¡Un amigo, Vali! ¡Le queremos agradecer a vos, a los chicos de Sombras, por habernos reaccionado!